...a nivel nacional, que no tiene en cuenta las diferencias que existen a niveles regionales. Se piensa solamente en el centro del país en el cual estos esquemas pueden funcionar, no lo niego, pero la Argentina es muy asimétrica. Entonces, ¿qué hacemos para nuestra región? Entonces significa que cada vez vamos a estar más postergados. Entonces, ¿quién nos defiende? Entonces, si después escuchamos de los circunstanciales, digamos, representantes del oficialismo nacional en nuestra provincia, que hablan de que más recursos, entonces, ¿dónde están esos recursos? Nosotros cada vez vamos a recibir menos. Si se refieren a los 2.800 millones de pesos, una cosa es decir una cifra de 2.800 millones sola, solitaria, en la cual sin duda es una cifra importante, y otra cosa es ponerlo en el contexto del presupuesto provincial. ¿Y cuál es el origen que tiene esa cifra? Esa cifra, si tenemos que respetar el origen, son 5.600 millones, no 2.800 millones. ¿Cuándo se gesta esa situación? Que tiene la misma génesis que el problema que tiene la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires se reunió a todas las provincias para darle una solución, que era justa darle una solución a Buenos Aires. Era justa. Lo que es injusto, ¿de dónde sale ese recurso para financiar a Buenos Aires? Esos 2.800 millones es casi la mitad o poco menos de lo que realmente nos correspondería. Pero tenemos que tener en cuenta cómo se estructura nuestro presupuesto. 17.000 millones está previsto según pauta macrofiscal establecida por el gobierno, por la hacienda del gobierno nacional, es lo que recibiríamos de coparticipación federal automática. 2.000 millones tenemos previsto recaudar nosotros en rentas provinciales, recursos propios. y tenemos la extra coparticipación de 2.800 millones de pesos. Eso hace un total redondo, son números grandes, redondos, cuando entra en tanto detalle, de 21.800 millones. Estamos hablando de los recursos de libre disponibilidad. Sueldos de todas las características, sueldos de la planta permanente, de la planta transitoria, de la planta PIL, contratos, programas sociales que son realmente el volumen que todos los meses las personas perciben, tutorías, becas, en fin. Son 17.000 millones en el año, con aportes. El funcionamiento, para que tengamos un funcionamiento adecuado, el Estado, la salud, la educación, el mantenimiento de edificios, que funcione desarrollo social, que funcione producción, etc. Que funcione el Estado con todo lo que eso significa, necesitamos entre 3.500 a 4.000 millones en el año. Siempre son cifras anuales, perdón. Y luego tenemos 900 millones aproximadamente de deuda pública que tenemos que afrontar, compromisos que tenemos asumidos. ¿Cuánto suma eso? 21.800 millones. Entonces, dígame dónde está el exceso. Y, como bien decía acá el ingeniero Velarde, ¿y los fondos para obras públicas? Prácticamente no existen. 376 millones. Bueno, 300, 400 millones de pesos. En ejercicios anteriores nosotros recibíamos prácticamente el 50 al 60% de lo que equivalía al punto de coparticipación lo recibíamos con fondos estas coparticipables. Pero recibíamos una cifra análoga en obra pública. Entonces, ¿de qué cantidad de dinero me hablan? Yo me gustaría que se reflexionen y que defiendan los intereses de la provincia. No de un gobierno, de los intereses de la gente. No de un gobierno, de los intereses de la gente. ¡No es un gobierno, de los intereses de la gente. Gracias.